¡Suscríbete al canal! 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 como un patrimonio del pueblo de Mercedes, y después cuando empezamos a hablar con él para poder hacer cosas, se nos acercó con 3 millones de ideas. Fernando creo que fue icónico él para nuestra cultura, y yo me valgo de esas palabras de la negra recién, que era buena gente, porque a pesar de su gran capacidad, de su gran popularidad, nunca dejó de ser una persona humilde, sencilla, simple, buena gente, así que la verdad que expresar, creo que lo que sentimos todos los que estamos acá, un gran agradecimiento a una gran persona, saludar a su familia, yo recuerdo muchas charlas que tuve con él, pero la que más recuerdo es la última que tuve con él, que fue en la WOM, muy poco antes de que él partiera, y él me hablaba mucho de Carlos, de Galá de Luna, que yo lo conocí mucho también, y fue otra gran persona, y ese artista que tenía una sensibilidad enorme, estaba muy dolido por esa partida, y bueno, creo que hoy el reconocimiento es a Fernando Luna, con todo el pueblo de Mercedes acá, disfrutando, compartiendo un lugar de encuentro, un lugar de creatividad, y bueno, que más decir que muchísimas gracias Fernando Luna por todo lo que hiciste por tu pueblo, y bueno, acá estamos muchos y muchas recordándote con mucho cariño y con mucho amor. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles, por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables, porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo, el mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas, hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Heineken celebra 150 años servida de manera perfecta, servida en su estado más puro. Presentada de manera impecable, 150 años festejando, como quieras, Heineken. ¡Más bien! ¡Muy bien! ¡Malamos un saludo de la parroquia San Francisco Javier, con todos los 140 peredinos, que aplauden, que canten, que bailen de arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, peredinos, que ya llegamos a Luján, eh! ¡Arranca, arranca esta presión, los 49, con todas las ganas, con toda la oración, con toda la fuerza! Ya estamos en Ituza en Córdoba. Soy de Colombia, esta es mi tercera vez peregrinando, la segunda vez caminando en este caso. Y nada, siempre es justo y necesario ir a ver a la madre que nos acerca al hijo. Bueno, estamos llegando a Merlo. Y acá las chicas quieren saludar. ¿De dónde vienen, chicas? Nosotras somos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Los Países Unidos, Brasil, Colombia. Con mucha alegría que vengo con ustedes, que vengo a compartir la fe con ustedes. Me alegra muchísimo estar acá. Es el segundo año que vengo. Bueno, estamos ya en Moreno y estamos con los chicos de... Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Palermo. De Palermo. Y salimos de Liniers. La verdad es que estamos muy cansados. De repente, como que uno pisa y a cada paso inaugura el descubrimiento de una ampolla. Pero, la verdad, re bien. Acabamos de levantar una galletita con picadillo, agua, fruta. La verdad que eso es re lindo de la gente. Bueno, esto ya es General Rodríguez. Se vive un clima de fiesta, de ánimo, cansancio también, pero de mucha fe. En el momento 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 en el Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A, casi esquina 29 Nueva dirección, pero la misma atención desde 1977 40 años de labor consecutivo en Mercedes Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A, Ortopedia Bajar, teléfono 427-154 Tentate con las exquisiteces de la Casa de Alicia El entusiasmo de siempre por hacer la mejor repostería artesanal Calle 23, entre 18 y 20, teléfono 42-70-70 Venequen celebra 150 años de fama internacional ¿Puedo tomar una verdina? ¿Qué? ¿Equene? ¿Monequin? ¿Haini? ¿Haini, por favor? ¿Mí? 150 años festejando Como quieras ¿El verde? Ah ¡Haini, whoo! 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 ¡Gracias! 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 Deje mi tierra a cantor por conocer otros panos voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago desde entonces vivo sola por las calles de la vida calla la sombra que pasa guitarra llena de heridas guitarra llena de heridas más de amargo más cebada brillando dentro del pecho me anda llorando, llorando cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado dentro de Brown juega al lateral devuelve de cabeza para Flandrian Alerio la baja Comachi para que vaya Melibilo puntea Melibilo ante la corrida de Velázquez ganó Melibilo dejó para González en el área el perro por derecha la marca de Tesilla mete González robó le quedó a Comachi si gira puede ser remate la abrió para Melibilo hasta el fondo Facundo centro que viene está Comachi pifió Murillo ahora sí ¡Gol! ¡Gol! de Flandria de Federico Murillo otra vez abrió el pie padeciendo en el último lugar de la tabla lateral de Murillo es bueno tisera no podía cabezazo de González ¡Para Gagliardi! ¡Gol! 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 El centro que viene, cabezazo al medio, el despeje justo, remate, gol, Olivera, gol. Olde Brown de Madrid, lo hizo Wilfred Olivera, descuenta la visita, descuenta el equipo de Leo Lemos. Lo importante es eso, fundamentalmente que el equipo es todo concentrado, que no fue un objetivo, pero era fundamental, era un rival directo, así que bueno, ahora al pensar en lo que viene, no lo podemos relajar, así que quedan dos finales, es importantísimo. Creo que el agropecuario lo planteamos de esa forma, por ahí me lo pudimos golpear en la uni, que tuvimos el primer tiempo, sabíamos que era un equipo distinto a esto, que era otra cosa, el equipo está como nosotros, en las posiciones, los otros estaban peleando el campeonato, y bueno, todo eso nos lleva a otro empuje, y sabíamos que teníamos que hacer un partido distinto a este, creo que lo hicimos como una final, como la que nos quedaba, y la verdad que estoy muy contento con eso. Bueno, un paso adelante importante, quedan dos finales, y mejor si mañana nos dan una manito. Seguro, nosotros pensamos en esas dos finales, y ojalá que los resultados también nos ayuden. Sube como el Palometas Fútbol Club. Bajo los colores Granal y Blanco, Palometas Fútbol Club se fundan en el año 1996, ascendiendo a la Liga Mercedes en el año 1998, con merecimiento y perseverancia, ganan los campeonatos locales 2003, 2006, 2008, obteniendo un recordado triunfo en el torneo de 3 Ligas 2019. Fuerte el aplauso al Club Palometas. Actualmente cuentan con más de 500 jugadores y jugadoras que nos representan en las diferentes categorías, con las cuales el club, desde los más pequeños a partir de los 4 años de edad, pasando por las diferentes escuelitas de fútbol recreativo, las categorías de competencia tanto femeninas como masculinas en el fútbol y en cuanto juvenil, los planteles superiores de fútbol masculino y femenino, y el plantel señor vigente campeón. En total son 21 los diferentes espacios con los que cuenta el club en la práctica y en el deporte. A ver cómo se sienten, cómo dicen los chicos, vamos, el aplauso para Palometas. A ver los chicos, a ver cómo alientan. Son los primeros hinchas del club, por supuesto. Con todos los chicos, chicos. ¡Suscríbete al canal! El día bien informados, bien enterados de lo que pasó en las últimas horas en nuestras localidades a donde llegamos con la señal de Somos. Vamos a comenzar, vamos a encontrarnos, en realidad a reencontrarnos mañana a 7 y media de la mañana, bien temprano, pero antes como todos los días, invitarlos a que sigan informados a las 13 y a las 19 con Somos Noticias y a las 17 con Somos País. Nos encontramos mañana a 7 y media de la mañana, bien temprano, que tengan una excelente jornada. Todo quedó ahí, igual como lo dejó. La vida es una herida cojonuda y nosotros sin consuelo. A poco de partir extraño su calor, su sabor. Extraño su calor. Las cosas sin decir el agua, ya las diluyó. El tiempo que perdí, creo que de algún modo me formó. La vida es un silencio difusa y nosotros en Redonda somos poemos. El sueño que dormís, espero que me lleve a vos. Hasta vos.